Juntos vamos a crear un campo de conciencia Mingyue despierta. Todos los días, desde la 1 a las 2 PME China, disponemos de 5 minutos por lo menos para conectar corazón a corazón y que las conciencias se fundan. Para mejorar el campo de conciencia mundial, ¿por qué llamamos a esta conexión la comunidad de conciencia mundial? Porque nuestras conciencias conectan juntas corazón a corazón. Cuando nos fundimos en uno, ahí surge el campo de conciencia. Y se intensifica al mismo tiempo. Todos conocemos la teoría acerca del entrelazamiento cuántico. Cuando el científico puso dos cuantos juntos, conectados, luego los separó. Él los llevó a una distancia muy grande. Un cuantum lo puso en China, donde estoy yo. Y otro lo puso en París. Y otro lo puso en París. Tenía exactamente la misma reacción. ¿Qué es lo que conecta a estos cuantum? Los científicos no encuentran cuál es la razón y le llaman entrelazamiento cuántico. Esto significa que a nivel del cuantum, el mundo es bien diferente del mundo físico, del que experimentamos, del que vemos. En la conexión, sucede una conexión en la integridad. Es una integridad en el espacio. Y esa integridad no tiene diferencia, realmente está fundida. La conciencia, la conciencia puede crear cambios a nivel cuántico. De esos experimentos se han hecho muchos en China. La conciencia cambia el cuantum y el cuantum recibe el cambio. La conciencia es el estado más fino y puro de existencia en el universo. La conciencia también tiene este tipo de características de los cuantums. La conciencia existe en un estado de integridad. Y ese estado de integridad, la integridad tiempo-espacio, que va más allá de las fijaciones del tiempo-espacio. De ver, escuchar, sentir, el pasado, el futuro. Pero a nivel de la conciencia, especialmente en el estado, mi yo es puro, vamos más allá de los juicios. Y nuestras conciencias conectan juntos y van más allá del espacio-tiempo. Así que mi conciencia y tu conciencia ya están fundidas juntas. Originalmente nosotros somos uno, no hay separación, nosotros y el universo también somos uno. Cuando digo esto, algunas personas pueden pensar, mi cuerpo es mi cuerpo, si el universo es infinito. ¿Cómo puedes decir que yo y el universo somos uno? En este nivel, nosotros y el universo somos uno, estamos hablando en el nivel del Chi y en el nivel de la información y en el nivel de la conciencia. A nivel del Chi, nuestro Chi, nuestro Chi y el Chi universal es una unidad, como una integridad, como una gota en el océano. Es una pequeña gota y el océano son uno. Ese es el nivel del Chi. En el nivel del Chi, en el nivel del Chi, en el nivel de la información, la vida, la información de nuestra vida, la información genética, la información de la conciencia. Conectan con la información de todo el universo. Y esa información viene desde el universo. Y esa información viene desde el inicio del universo, incluyendo toda la evolución del universo. A nivel de la conciencia, a nivel de la conciencia, nosotros, nuestra conciencia y el espacio universal somos uno. De tal manera que nosotros y el universo somos uno. No hay límites. Entonces, todo nuestro interior y el universo somos uno. Nuestras conciencias se funden juntas en la completud del universo. Esto no es una superstición, no es imaginación, es ciencia, ciencia de la vida, ciencia de la conciencia. Muchas experiencias prueban esto. Por ejemplo, cuando conecto mi conciencia, cuando ustedes conectan con mi conciencia, si mi conciencia está muy pacífica, ustedes podrán experimentar este estado muy pacífico de conciencia. Y la resonancia sucede. Inmediatamente podemos estar en ese estado puro de conciencia. Porque originalmente todos en nuestro interior tenemos diferentes niveles de conciencia existiendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo hay pensamientos, tú tienes emociones, tú tienes imágenes, y al mismo tiempo tienes el estado puro de conciencia, como el del corazón de bebé. Todos esos niveles de conciencia existen en cada individuo al mismo tiempo. Cuando vamos a un nivel, la vida se manifiesta en ese nivel. Ahora, yo invito a todos a que todos entren en ese nivel del corazón puro de bebé. Ese corazón puro de bebé, de conciencia pura, es muy libre. Todos tienen en su interior este nivel. Solo necesitamos darnos cuenta. Originalmente mi interior es puro. Experimenta y te darás cuenta que es real. No pienses que tú eres una persona común y corriente. No pienses que tienes muchos conocimientos, muchas ideas, que eres muy inteligente. Ahora solo permítete darte cuenta que tú eres un bebé puro. Cuando nos damos cuenta de que somos un bebé puro, no a nivel corporal. Somos un corazón puro de bebé. Es una conciencia pura. Incluso aunque tengas ochenta años, tu corazón puro. Tu corazón puro se mantiene. Tu corazón puro acompaña a todos durante toda la vida. Ahora juntos vamos a entrar en ese nivel. El observador se observa a sí mismo. Esta es la manera de entrar en ese corazón de bebé. Todos cerramos los ojos. Todos cerramos los ojos. Todos cerramos los ojos. Yo soy la conciencia pura. Yo soy la conciencia pura. Y en ese momento realmente el interior se observa a sí mismo. Al principio tenemos esa intención. Observarnos a nosotros mismos en esa intención. Es esa la intención. Cuando realmente experimentamos, experimentamos a nosotros mismos, ese es el nivel minyue, donde claramente el observador se observa y no necesitas pensar. Yo me observo a mí mismo. Yo me observo a mí mismo. Solo experimentas. Yo soy yo mismo. Estoy en ese estado. La intención de observar desaparece. Y el interior se vuelve más relajado. Cuando decimos dentro, realmente, es para estar en ese estado puro del momento presente, de la conciencia. No es físico. No hay dentro. No hay fuera. Estamos en ese estado minyue. Y cuando estamos en este nivel durante largo tiempo, tu mundo cambiará. Realmente, cuando entramos en este nivel, nuestro mundo realmente cambia. todos los conflictos, emociones, conflictos desaparecen. Todo el interior del cuerpo, se liberan los bloqueos. Porque los bloqueos en el interior del cuerpo vienen de las fijaciones, ideas, de las ideas fijas, pensamientos fijos, y todo tipo de atrapamientos o apegos. Y la mayoría están creados por el ego. Cuando sentimos la conciencia en el interior, si tiene bloqueos, el cuerpo tiene bloqueos. Y cuando estamos en ese estado, pueden aparecer problemas. Pero cuando vamos más allá, de todas las fijaciones del ego, esos y estas no pueden trabajar, no pueden actuar. Y entonces comienzas a volverte libre. solo experimentamos un estado pacífico y armonioso, un estado de la integridad, armonioso y pacífico. relaja. Si tú te mantienes en esta intención, solo te relajas. Al principio, la mayoría de las personas tiende a ir hacia los viejos hábitos. Ah, yo quiero experimentar el estado puro Minyue. Quiero entrar en un alto nivel. Y a veces la intención es demasiado fuerte. Y no puedes relajarte bien. Entonces no puedo entrar en ese alto nivel. Ahora solo relájate. Ríndete completamente. Yo soy Minyue puro. Yo ya estoy en este nivel. Solo me relajo. Solo estoy en el ser. Me mantengo en este estado. Me mantengo en este estado. Y este estado va a ir mejorando por sí mismo. Y este estado va a ir mejorando por sí mismo. Nosotros somos uno. Nosotros somos uno. Y entonces... Y entonces tú con una pequeña intención tratas de experimentar dentro y fuera. No te quedes tratando de experimentar lo interno y lo externo porque no hay dentro ni fuera. ¿Cuán lejos tu conciencia puede llegar? No sabemos. Solo podemos experimentar muy, muy lejos sin limitación. Y muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Y muy, muy profundo. A la vez, no hay diferencia. Muy, muy lejos. Muy, muy profundo. Diferentes puntos en todo el mundo son lo mismo. Siente que todo es un estado de integridad. No hay separación. Es un estado completo. Y absoluto en el momento presente. Tiempo, espacio, se vuelven uno. Son uno. No hay pasado, no hay futuro. Relaja. Relaja. En este estado, min jue. En este estado, min jue, podemos mantenernos haciendo algo. Ahora usamos nuestro campo de conciencia, min jue, de alto nivel. La conciencia, transformando nuestro cuerpo de chi. y va a ser manteniéndose en este estado. Y va a ser manteniéndose en este estado. Observa los detalles a través del espacio interior de la cabeza. Observa el centro de la cabeza. Le llamamos palacio Shen Shi. Ahora decimos Shen Shi silenciosamente. Siente la vibración y la transformación sucede en el centro de la cabeza. Relajamos ese espacio. Relajamos ese espacio. Sentimos que el centro de la cabeza. Sentimos que el centro de la cabeza se vuelve vacío. Vacío muy puro. Muy uniforme. Observamos y nos enfocamos en ese espacio. El centro de la cabeza. El centro de la cabeza abre su espacio y se vuelve muy ligero. Ahora observamos los cerebros. Cuando observamos los cerebros. Cuando observamos los cerebros. Decimos XU XU silenciosamente. XU quiere decir estado invisible de chi, como vacío. Es un estado de chi puro. Es un estado de chi puro. Le llamamos XU. Cuando el interior dice silenciosamente XU. Con una sonrisa interior inmediatamente sentirás que el cerebro se vuelve muy ligero, muy puro, un espacio vacío de chi. Y si alguien tenía bloqueos en la cabeza, en el cerebro, en algún lugar. Si sentía alguna tensión o tenía algún dolor. Ahora está totalmente relajado. Aquí organizamos el espacio indicador. Esto aparte el espacio. Es un espacio. Min Jue puro va a través de cada célula pequeña a través de su espacio de Chi. Todas las células están en un estado de Chi. Min Jue va a través y se funde con el espacio de Chi y decimos Shui silenciosamente, muy, muy relajados. La intención es muy ligera. Y poco a poco sentimos que el cerebro se vuelve puro, muy claro, un espacio claro y puro. No hay bloqueos, todo está armonioso. Una sonrisa pequeña. Si alguien continúa con un bloqueo en algún lugar, y todavía no se vuelve un estado puro, no hay problema. Continúa observando y fluyendo y relajando a través, en un estado de alegría. En un estado feliz. Yo te digo que en el interior los bloques se han creado en base a tensiones y a fijaciones del ego. Ahora vamos allá, más allá del ego. Y nos rendimos completamente al espacio. Solo damos la pequeña información de Chi. Con una sonrisa interna. Los pequeños bloqueos se abren y desaparecen. Naturalmente desaparecen. Y el interior se vuelve espacio puro. De tal manera que no hay diferencia con el espacio del universo. Observamos el espacio interior de los ojos. Observamos el espacio interior de los ojos. Y observamos el espacio interior de los ojos. Observamos el espacio interior de los ojos. Y observamos el espacio interior de los ojos. Mi yo es puro. Se funde en el espacio profundamente. Todo se hace a un nivel muy puro. Y en ese nivel puro no hay bloqueos. El Chi universal somos uno. Nos fundimos con los oídos y con el espacio puro de la nariz, vacío. El espacio interior de la boca. Todo el espacio interior de la cabeza se vuelve muy ligero. Siente totalmente abierto el espacio interno de la cabeza. Se funde con todo el universo. Se funde con todo el universo. Relajados. Relajados. En todo el espacio universal. En todo el espacio universal. Min yue. Claramente. Llenando todos los espacios del universo. Llenando todos los espacios del universo. Se ha vuelto cada vez más y más potente. En este momento está en alto nivel. Y no solo limpia los bloqueos en el campo de conciencia mundial. Sino que transforma los bloqueos del cuerpo de cada individuo. Esto no es imaginación. Esto no es imaginación. Esto es una experiencia de alto nivel de observación. Experiméntenlo. Ese poderoso campo de conciencia y el Chi universal juntos continúan observando el espacio de la naturaleza. Y realizando sanación con nuestro campo de conciencia. Sanación a nivel de Chi. Sanación. Es un concepto. Realmente, es un tipo de transformación. Nuestro campo de conciencia armonioso de alto nivel va al espacio interior del cuello y observa muy profundamente cada célula del espacio interno del cuello. Se abren y se funden con el espacio del universo. Ese es el principio de la completud. En la completud universal, el tiempo-espacio y todo el universo son uno, no hay separación. Cada pequeña célula, cada espacio interno de cada célula y el universo son uno. Todo el espacio del cuerpo y el universo son uno. El minyue se funde en el interior a un nivel muy sutil y al mismo tiempo se funde con el universo. Decimos shu silenciosamente y su información, esa vibración, transforma el chi. Todo y cualquier tipo de bloqueo de chi o de información se transforma. Cuando este estado sucede, en China le llamamos qi renhei, que significa el ser humano y el universo son uno. Es no, no es una frase, es un estado real, un alto nivel, un nivel de alto, un alto nivel de vida. Un alto nivel de vida. Observamos y nos fundimos con los hombros y brazos, con el espacio interno. Se relajan, se relajan, se relajan profundamente, se relajan. Observamos a un nivel muy profundo y relajamos. Durmiendo sin dormir, durmiendo sin dormir, vacío. Los brazos, el espacio interior está en nuestro estado minyue, en todo el campo de conciencia y en todo el universo. Decimos shu silenciosa, suavemente. Decimos shu sin decir, sin decir shu, decimos shu. Esto quiere decir que no nos fijamos en decir shu, lo decimos libre, suavemente. Nada es importante. Observamos y nos fundimos con el espacio interior del pecho. Nuestro poderoso campo de conciencia universal va a través y se funde con el espacio interior del pecho. Relajamos al minyue puro. Relajamos al minyue puro. Cuando limpiamos ese espacio, solo relajemos, relajamos minyue. Y todo el nivel de conciencia se vuelve más puro, más poderoso. Todo nuestro campo de conciencia se funde y transforma. Se funde y transforma junto con nuestro espacio interior del pecho. Solo siente que mi ruido en el interior, solo observa profunda y más profundamente, cada vez más fino de forma natural. Y sentirás que el interior se vuelve cada vez más puro, con una sonrisa interior y el interior se vuelve más bello. Y sentirás que el interior se vuelve más puro, con una sonrisa interior y el interior se vuelve más puro, con una sonrisa interior. Minyue se mantiene en el interior y los pulmones se transforman en un espacio infinito y puro. Las mamas se vuelve más puro. Las mamas se vuelven un espacio vacío. El corazón se transforma en un espacio puro. Todo el pecho se vuelve más puro. Todo el pecho se vuelve un espacio infinito. Fundido con el universo, decimos shu silenciosamente en ese espacio. Y nosotros ponemos una imagen conferencia. Que v CH tenha cuidado. totalmente relajados con una sonrisa interior la mayoría la mayoría de las personas realmente están necesitadas sintiendo el infinito espacio y ese espacio de chi se vuelve cada vez más ligero más fino, más luminoso y si sientes que algún espacio interno tiene algún bloqueo o tensión tu Mingyue va a través de él y solo se relaja relaja Mingyue en ese espacio diciendo Shuu durmiendo sin dormir El interior se transforma, 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 se vuelve puro, uniforme, armonioso profundamente el interior profundamente el interior se funde con la totalidad del universo cuanto más grande se hace grande se hace grande como el universo todo el cuerpo de Chi se funde con el universo lo humano y el universo son uno y cada célula pequeña también se funde con el universo y cada célula cada órgano interno también se funde con el universo cuando ese estado de fusión se vuelve muy abierto muy armonioso equilibrado equilibrado quiere decir que nuestra vida es muy saludable solo nuestras conciencia solo nuestras conciencias nuestros juicios pueden crear limitaciones bloqueos si tú piensas si tú piensas en tus células o mis células que tus células son solo células físicas o que tu corazón es solo corazón físico y si lo imaginas y si lo imaginas si lo sientes a ese nivel vas a quedar limitado y fijado en el nivel de la conciencia pura el estado el estado el corazón es abierto es un espacio de Chi abierto obsérvalo corazón de Chi y todo el universo Chi se funden y se hacen uno cuanto más abierto tu corazón más saludable corazón abierto todo el espacio interior del pecho abierto vacío siente que el interior de todos y de todos se vuelve abierto armonioso con una sonrisa mi yoe puro observa el espacio interior del abdomen todos los días estamos en ese campo de conciencia mi yoe de alto nivel y así ese campo de conciencia se vuelve cada vez más claro y más fuerte nosotros conectamos y luego observando el cuerpo el interior podemos sentir que es súbitamente ahora en el espacio interior del abdomen súbitamente se transforma y se vuelve un espacio infinito puro y armonioso esa bella esa bella conciencia colectiva ese campo de conciencia nuestro limpia limpia todo el interior del cuerpo y al mismo tiempo todo el mundo al mismo tiempo el espacio interior del abdomen es súbitos hígado hígado vesícula abeliar el espacio interior se abre espacio del páncreas espacio del páncreas del bazo se abre el estómago el intestino su espacio interno se abre el espacio interior de los riñones vacíos vejiga sistema reproductor su espacio interno todo el espacio interior del abdomen nuestro poderoso campo de conciencia se funde con ese espacio y ese espacio interior del abdomen se funde con el campo de conciencia infinita y se funde con el universo en el campo infinito de conciencia cada individuo cada conciencia individual la conciencia pura como una gota de agua que se funde en el océano y hoy estamos enfatizando destacando el campo de conciencia ese campo colectivo de conciencia si nos mantenemos en estado en mi yo naturalmente nos fundimos con ese campo pero si tú si tú estás en el nivel del marco de referencia esta es mi conciencia este mi minyue los pensamientos del ego van a crear limitaciones y tu soporte va a generar fijaciones en el cuerpo cuando solo experimentamos minyue en un estado muy uniforme y pacífico sin pensamientos ni juicios eso se hace pura una realidad pura esa realidad pura y todo el campo de conciencia mundial se hace en uno todo el campo de conciencia se funde con el espacio interior del abdomen y el espacio interior del abdomen se funde con todo el campo de conciencia cuando nos fundimos con ese espacio nuestras conciencias se vuelven muy bellas y armoniosas y ese estado transforma el chi y así el chi se vuelve armonioso y bello todo el cuerpo se vuelve saludable y todas las funciones están activamente bien observamos y nos fundimos con el espacio de la columna vertebral desde las cervicales torácicas lombares sacro y coxis toda la columna se vuelve puro chi el sistema nervioso central se vuelve transparente vacío nos fundimos nos fundimos en el campo de conciencia observamos y nos fundimos con el espacio interior de las piernas glúteos caderas caderas muslos rodillas pantorrillas tobillos y pies todo el espacio todo el espacio interno de las piernas se vuelve muy puro el vacío decimos suavemente muy suavemente gentilmente se funden con el universo el interior puro se vuelve muy sutil ligero el campo de conciencia observa y se funde con todo el espacio interno del cuerpo de chi todo el cuerpo de chi es mi yo puro ese cuerpo se funde con todo el universo y armoniza mi yo es muy armonioso nuestros mi yo se funden y crean el campo de conciencia armonioso y ese campo de conciencia armonioso se funde con el chi universal constituyendo una integridad armoniosa es una integridad consciente y se funde y se funde con el chi interno del cuerpo con el cuerpo de chi y así crea un cuerpo de chi armonioso y ese cuerpo y esa conciencia armoniosa se funden con el universo y así constituyen una integridad o completud armoniosa infinita despierta despierta es una completud armoniosa y despierta despierta con una sonrisa interna muy pacífico con la felicidad interna siente el amor universal nosotros y el universo somos uno muy armoniosos muy muy puros y claros ahora sin hacer sin pensar solo siente la respiración de la conciencia la conciencia despierta en el universo y disfruta esa respiración por un corto momento la respiración del universo consciente y despierta relaja 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 todo es perfecto todo es perfecto relaja la respiración la respiración la respiración Gracias. 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 Sostenemos una bola de chi entre las manos y los brazos y elevamos despacio el chi. Por encima de la cabeza vertemos el chi. El chi va a través del tan ti en superior, cuello, tan ti en medio, tan ti en bajo. Cubrimos el chi con las manos, el ombligo. Gracias. Gracias. Cubrimos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Bien, todos habéis estado en un muy buen estado. Nuestro campo de conciencia se vuelve cada vez más potente. Yo espero que todos conecten con ese campo de conciencia para hacer tu conciencia más estable, más puro, más fuerte en la vida diaria. Y nuestro curso va a comenzar el 9 de septiembre. Si quieres registrarte, por favor, hazlo lo más rápido posible. Y así te enviaré el link de la sesión. Y espero que todos mantengan este estado en su vida diaria. Cuando hagan algo, sienten que su interior está centrado en estado de conciencia. Muy bien, gracias a todos.